Cajota de Alcía Top Presenta Cosas que dicen de Cuba en el mundo Parte 12 Número 3 En este video nos muestra lo que supuestamente son una flotilla de naves de este terreno Y no lo digo yo, asimismo lo dice en la descripción de este video en Youtube Se dice que este video fue grabado a la cercanía de la provincia de Guantanamo Si es regalo o no, para ti déjamelo saber en los comentarios Para mi no es más que mejor, si este video dio a los 100 vistas y 120 likes Haré una investigación más a fondo y te diré que pienso sobre este video Por lo pronto te dejo con estas luces extrañas y te pongo un círculo rojo para que puedan ver mejor una de estas supuestas naves Número 2 Encuentra el cementerio chino más antiguo de Latinoamérica en Cuba Los arqueólogos fueron tras la leyenda para descubrir la certeza La tradición oral aseguraba la existencia de un enigmático cementerio chino Perdido en el tiempo El sitio olvidado y inadvertido para cronistas e historiadores Debía ser escenario de una excavación urgente Muy cerca se construye la zona especial de desarrollo del Mariel Indispensable para la economía del país La cercanía a la obra mayor que es la del puerto de Mariel Nos hacía que toda una serie de elementos que estaban vinculados o muy cercanos a la obra Podía de una manera u otra ser sometido a determinada destrucción Por ignorancia, por descuido Y que esa pérdida no podía darnos el lujo nosotros los cubanos de perder un patrimonio como este Sepultadas bajo la vegetación las evidencias 15 columnas perimetrales Fragmentos de lápidas con caracteres chinos Trozos de mármoles 12 bóvedas visibles El piso de la posible ermita Y vestigios de un presunto embarcadero Se presume que este sea el cementerio más antiguo de su tipo en toda Latinoamérica Los investigadores estiman que en este camposanto Fueron enterrados al menos unos 290 chinos culíes De los miles que llegaron aquí como mano de obra en el siglo XIX La necrópolis se construyó contigua a la estación de cuarentena sanitaria Donde aislaban a los culíes para evitar que introdujeran epidemias adquiridas en su desventura transoceánica Estamos hablando de un uso desde 1861 a 1872 En la primera fase como cementerio de la cuarentena Dedicado a estos chinos culíes Y que tenía una connotación de esta península de agua cerrada Con un sistema de fortificación que lo hace único En el museo de la localidad ya están en cuarentena para establecer inocuidad Y luego ser exhibidos estas estelas con caracteres chinos Restos humanos y fragmentos de lápidas Con una segunda excavación se podría seguir escribiendo esta historia de gente sin historia Número uno Fantasma del Coiba Resulta que las tripulaciones de la compañía aérea panameña Copa Airlines Han decidido no alojarse más en el lujoso hotel habanero Meliaco Iba Por el estrés que le provocan ciertos fantasmas Que supuestamente habitan en la instalación desde hace tiempo Los tripulantes de Copa dijeron están convencidos de la existencia de fantasmas Porque los oyen y los perciben a través de voces y silbidos Durante sus estancias Y que no ha habido noche en la que no se haya dejado notar la presencia de ellos Según los tripulantes la situación era insostenible Pues se estresaban cada noche que pasaban en ese hotel de la capital de Cuba Y no podían jamás descansar tranquilamente Lo que ponía en riesgo a sus pasajeros del día posterior Según ellos toda la noche se escuchan pasos y voces tan fuertes Que se veían obligados a trancar la puerta de las habitaciones con sillas La sorprendente decisión ha dejado estupefactos a la gerencia Y al equipo de dirección del hotel enclavado en el malecón habanero Te espero que te guste darle like y suscríbete Déjame en los comentarios si crees lo de Fantasma del Coiba o no Comparte este video por tus redes sociales para que haya más personas Y recuerda pasarte por el canal para que veas el nuevo video De subir el top 4 frases más escalofriantes Dicha por Fidel Castro Y nada más Yo soy Cajota García Un beso Chao